20.000 puntos 20.000 20.000 puntos Pero que pasa chavales como estáis Bienvenidos a un nuevo video de Jetpack Joyride Hoy nos vamos a pasar el mapa que nos toca Mira vamos a poner esto Del tirón Yo creo que con esto me lo paso seguro Vamos a verlo Me voy a esforzar máximo Llegará un punto del video Que voy a dejar de hablar Porque es que va con esto Semejante velocidad de Mark Márquez Valentino Rossi Fernando Alonso Que no voy a poder hablar Madre que me da ese ya el primer Y digo pues mal vamos Llego tiempo sin jugar Me estoy un poco oxidado Porque claro he ido ahorrando tanto Y consiguiendo tantas cositas Para subiros el video Que es que ya digo mira Es que no voy a jugar más Entonces llevo tiempo Ya mire 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 como controlo Madre mía Madre mía como controlo Ya la cosa se va a empezar a complicar Y estoy nervioso porque es que O sea quiero subirlo Quiero subir esta partida Porque es la que he hecho la mejora No 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 Dios mio que mal lo he hecho Que mal lo he hecho No lo voy a conseguir No lo voy a conseguir Lo he hecho muy mal Estoy a un toque Como la vieja escuela Un toque Y me voy a la mierda A la mierda Con un toque A ver No Que nervioso eh Este juego me recuerda O sea grabar Geometry Dash 2021 Que lo tengo pensado Tiene que ser Muy parecido a esto eh Subirla ahí Madre mía Madre mía 15.000 Yo creo que se puede hacer bien Madre mía Lo que pasa es que Le ha cagado tantísimo Madre mía 16.000 Tío Allá vamos Quedan 15.000 chavales Estoy más pendiente Tío Es que una presión aquí De pasármelo Joder macho Qué mal veo yo esto eh Estoy bien expresado Jajaja Hombre broma Si me gusta lo Lo traeré Pero si es verdad que Uff Que cambia la cosa eh Es que yo creo que Incluso en directo Es más fácil Porque no tienen la presión Del vídeo ¿Sabes? Si lo haces Si esta partida la veis Es porque está Si no No la veréis Eso sí Si está Es porque veis Madre mía Madre mía Nos quedamos en 16.000 eh Por favor un turbo Un turbo No me dejo un arma Dame un turbo Un turbo Vamos Acelerón Vamos Lo tenemos señores Lo tenemos La buena 17 Concentración máxima eh No No puede ser Tío 19.500 Loco Estoy nervioso Llevo ya unas cuantas eh Madre mía Loco Acabo de soplar el micrófono Perdón Madre mía Como me quedo otra vez A 19.000 Te juro que me doy un ataque Te prometo que como me queda 19.000 puntos Me doy un ataque Aguanta tío Aguanta por Dios Madre mía 19.000 Viene el último ataque Chavala Madre mía Es que fijaos como se pone esto Por favor Estoy último Uno de vida Estoy uno de vida Madre mía 20.000 20.000 puntos 20.000 20.000 ¡10.000 puntos! 20.000 puntos Tío Que había llegado ya El boss Por Dios Ay Dios mío 20.000 Le doy Mierda No le he dado No le he dado tío Le quería dar Le digo Le dio al vídeo 20.000 puntos Tío Si he llegado Loco Si he llegado 20.000 belly Loco 20.000 20.000 Tío No le he 20.000 20.000 Super 21.000 20.000 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!